¿Qué pasa que te vas? No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Marcos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien, Piña! ¡Qué bien! ¡Papá! ¡Tiene que sacar a Manichas, eh! ¡Venga, adelante! ¡Cerca, cerca! ¡No de vuelta, eh! ¡Eh! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Ahi! ¡Felices! 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 ¡Bien, feliz! ¡Felices! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gracias! 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 ¡Dale, dale! ¡Nooo! ¡Esta no! ¡Esta no! ¡Esta no! Marcos Marcos No le vamos con todos Se puede lo que se pueda Vamos a jugar Vamos a jugar No le vamos 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 Hay que ver que le hicimos Para ellos se faltan defensas Y para después se faltan ataques Marcos, ¿cómo es? Vamos, vamos, vamos La vuelta La vuelta ¡No! ¡No! ¡Carrate con marca! ¡Carrate con marca! ¡Carrate con marca! ¡Para, para, para! ¡Dame vuelta, para! ¡Dame vuelta, para! ¡Dale, dale, dale! ¡Tocamos marcadora! ¡Dale! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Nada, nada! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!